Cuando la vuelva a mirar Voy a decirle todo Todo lo que yo será Aquí en mi corazón Ayer no dejé ni nada Porque todo el temor Que no me hiciera atrás Que no escuchara contigo Cuando la vuelva a mirar Cuando la vuelva a mirar Sabe lo que la quiero Y si acepta mi amor No se arrepentirá Porque soy sincero Cuando la vuelva a mirar Cuando la vuelva a mirar Saberá lo que la quiero Si por el contexto Voy a intentar pues Yo con ella estoy tembó Ver la posible Cuando la vuelva a mirar Saberá Es como un amigo Que no sé Pero la vuelva a mirar Porque la vuelva a mirar No sé ya no es Solo Ayer no le dije nada, porque tuve el temor Que no me hiciera caso, que no escuchara el temor Cuando la muévame, cuando la muévame, sabré lo que la quiero Y se acepta mi amor, no se arrepentirá, porque no estoy sincero Cuando la vuelva a ver, cuando la vuelva a ver, sabré lo que la quiero Si por el condición voy a aceptar pues yo, por esto y que muero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!